Pensando en usted y en su bienestar. ¿Cómo están amigos? Cuánto gusto de saludarlos después del fin de semana. Hace algún tiempo vendimos la vieja y humilde casa de nuestros padres. Al mirar cada rincón, sus paredes y su patio, en mi mente se proyectaron hermosos recuerdos de mi infancia y juventud. En la vereda vi el árbol que yo mismo plantara cuando tenía seis o siete años. Allí estaba. Su grueso tronco revelaba que tanto para él como para mí han pasado muchos años. Esto es Una Luz en el Camino Una breve pausa para renovar el optimismo y estimular el corazón Casi sin darme cuenta acaricié al viejo árbol y mientras me esforzaba por contener una lágrima, le dije a su nuevo dueño A este lo planté yo mismo hace unos cuarenta años ¿Por qué será que un árbol adquiere tanto significado cuando lo hemos plantado nosotros? Bueno, es conocido el dicho que asegura que para que la vida tenga sentido es necesario plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo Pienso que este dicho popular nos habla de ir dejando hitos importantes que perpetúan el recuerdo de nuestro paso por la vida Es decir, la vida, para que valga la pena, tiene que haber dejado algo útil para los que quedan y quedarán ¿No les parece? Todos ejercemos algún tipo de influencia sobre los demás Puede ser positiva o negativa Pero como dice el Martín Fierro Hasta el yuyo más finito hace su sombra en la tierra Tarde o temprano habremos desaparecido pues somos tierra y al polvo volveremos Pero nuestras obras seguirán Allí estará nuestro árbol aunque otro aproveche su sombra o coma de su fruto Allí estará nuestro libro y nuestro hijo prolongando nuestra influencia En algún lugar estarán nuestras palabras aunque no se oigan Nuestra enseñanza, nuestro trabajo y nuestro ejemplo ¿Habíamos pensado que cada día sembramos algo? ¿Estamos satisfechos con lo que hicimos hasta aquí? ¿Vemos en nuestros hijos, nietos, familiares y amigos el fruto que esperábamos? ¿Podremos todavía hacer una siembra mejor con la ayuda del Altísimo? Tal vez algunos frutos de nuestra siembra no lleguemos a verlos Pero Dios sabrá si nuestra vida valió la pena Si fue útil, si hemos vivido egoístamente o hemos servido Si nuestro ejemplo fue positivo o no Sí, el Juez Supremo determinará si nuestra vida es digna de ser prolongada y perfeccionada eternamente Permitiremos entonces que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino ¿Desea usted recibir un material útil y elevador para su espíritu? Entonces aquí le ofrecemos algo que usted apreciará grandemente Nuestro curso gratuito titulado Por una vida mejor Un caudal de temas humanos y orientadores para usted y su familia Recuerde, recuerde, el curso gratuito por una vida mejor Para recibirlo, pídalo hoy mismo a Una luz en el camino Casilla de correo 2020 Casilla 2020 Código postal 1000, Buenos Aires También pueden llamarnos gratuitamente al 0800-555-0201 Gracias por su atención Será hasta mañana a la misma hora de hoy Gracias por ver el video